Las partes más altas del paro Los parques por lo general se encuentran cubiertas por las nubes, haciendo el ambiente húmedo y mojado, con constante rocío cayendo del cielo. En la zona norte se pueden apreciar ejemplos del páramo, vida tropical de altas elevaciones y ambientes montañosos. El Parque Nacional Chilipú es un encantador e inspirador espacio de picos escabrosos y formaciones rocosas, un gran valle y lagos de origen glacial, un lugar que tocará el alma de cualquiera que tome el dueto de subir hacia la cima. El Cerro Chilipú es el más alto de la cordillera de Talamanca, con una altitud de 3.820 metros sobre el nivel del mar, y es la montaña más alta en la parte sur de Centroamérica. Fue decretado Parque Nacional el 19 de agosto de 1975 y cubre un total de 43.700 hectáreas. Parque Nacional el 19 de agosto de 2016 Parque Nacional el 19 de agosto de 2015 Aquí vamos, cansados pero vamos. Bien, ya estamos acá en el Valle de los Conejos, llevamos aproximadamente una hora de recorrido y vamos a lo que respecta al ascenso prácticamente al Cerro Chirripó. Esperamos realizarlo también en una hora, tal vez menos, para poder estar en la cúspide, alcanzar la cima en esta gran travesía que le lleva a Pérez Celedón Pumfronet. ¡Gracias! Bien, estamos en una etapa sumamente importante para nosotros, prácticamente el último peldaño a los pies del imponente Cerro Chirripó, lo vemos, ese majestuoso cerro, y estamos cerca, cerca, prácticamente un recorrido de dos horas, intenso, tenaz, pero donde las emociones de verdad afloran toda su expresión, pues se conjugan una serie de elementos, tanto espirituales, es una energía, una espiritualidad, como les vengo comentando, una emoción muy grande definitivamente, y una serie de sentimientos, ¿verdad?, que nos hacen prácticamente sentirnos muy bien acá, con una paz interior muy grande, y admirar la grandeza del Todopoderoso. En el fondo vemos esta otra laguna, se le conoce como la Tortirrica, tiene ese nombre popular, ¿verdad?, para todos los costarricenses. Entonces, momento de alcanzar la cima, nos procedemos a hacerlo, en este momento. Me quiero devolver, me falta un poco, en el Pacífico no hay nada de huella, me estoy acostado, un ratito, es allá arriba, llegó, llegó, ya casi, ya casi, ya casi, bien amigos de perezceledón.net, de verdad, de todo corazón, es un placer poder llevarles a ustedes estas imágenes acá desde el punto más alto de Costa Rica, y realmente, lo pueden observar ustedes mismos, estamos a una altitud de 3820 metros sobre el nivel del mar, el ápice de Costa Rica, la montaña, la cima, un lugar para desafiar, para encontrarse uno mismo, para realmente probarse hasta ver hasta qué punto se encuentra uno físicamente, anímicamente, y espiritualmente para emprender una travesía de estas que es impresionante, es única, es algo maravilloso poder estar hasta acá, sobre todo porque no es fácil, la verdad, el ascenso desde que empieza en San Gerardo de Rivas, desde que se empieza a subir en San Gerardo de Rivas, no es fácil llegar hasta la base Crestones, donde se encuentra el centro de operaciones del parque Chiripó, y más aún, trasladarse a los diversos puntos interesantes, atractivos que tiene el parque, como Los Ventisqueros, como el Cerro Terbi, la laguna, el Valle de los Conejos, y demás, la laguna de Ikevi, los Crestones, nos hacen realmente reflexionar y ver sobre la magnificencia del Todopoderoso que prácticamente nos permite estar acá y llevarles a ustedes todo este documental, este trabajo que con mucho esmero lo estamos haciendo llegar a todos los rincones del planeta. Realmente, todo este voluntariado, este campamento que está promoviendo el Consejo Nacional de la Persona Joven es una gran iniciativa que alabamos, en definitiva, pues, demostramos, demostramos, digamos, cómo es que trabajan diferentes jóvenes de muchas partes del país, cómo se da ese intercambio cultural, pues, a pesar de que Costa Rica es un país pequeño, realmente, de una provincia a otra se notan rasgos, características, formas de pensar y de personalidad distintas, y aquí se conjuga todo eso. ¿En qué? En una sola hermandad, en una sola familia. Es curioso porque nosotros hemos visto y hemos palpado detalle a detalle cómo es el funcionamiento y cómo es la interacción que tienen todas estas personas, que muchos de ellos son profesionales, muchos otros también son personas que trabajan en labores del campo, pero aquí son prácticamente lo mismo. Desempeñan un papel importante y nadie tiene privilegios sobre nadie. O sea, todos son iguales, todos desempeñan diferentes funciones y son de admirar. Así es que, de verdad, es un placer poder estar acá en el punto más alto de Costa Rica y llevar esta transmisión especial para la internet, perezceledón.net y también para Canal 5 de PZTEL. ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video